Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando me amore de mi quiero ser tu Y lo que atento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en los brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, baby, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Con mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor y me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Cuando me desdiento Toda la noche, como te extraño Quiero que llegues, llame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche, como te extraño Quiero que llegues, llame tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Como el café en el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Dame amor Por favor Dame, dame, dame todo tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, ay, ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Cuando me despierto Toda la noche, como te extraño Quiero que llegues, llame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche, como te extraño Quiero que llegues, llame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche, como te extraño Quiero que llegues, llame tu amor Con tu devoción Volver a tenerte a mi lado es lo que sueño Ay mi amor, solo hoy quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Y tu cara te crezca mi corazón Ay, 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 quiero en tu boca baby Ay, 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 me vuelvo loca mami Ay, 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 tú sabes que ya sí te quiero Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegue a estar en tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegue a estar en tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegue a estar en tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegue a estar en tu amor Con tu devoción watuzan Have you? We are Ozone � Ozone We are Ozone We are Ozone 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 We are Ozone We are